Bienvenidos al podcast de cómo ganar dinero con Airbnb, donde es hora de trabajar duro para que tú puedas disfrutar las ganancias después. A continuación, cada vez que se presenta, les llama Renta Emprendedores a su audiencia. Y ahora, demos la bienvenida a Alex Díaz. Alex Díaz. ¿Cómo están, amigos Renta Emprendedores? Bienvenidos a este episodio, a esta serie de episodios donde estamos hablando de cómo hacerle frente al coronavirus. En esta serie de episodios hemos estado hablando de diferentes cosas. Ya vamos en el episodio 8, 8 de 11, que están totalmente estructurados para que ustedes puedan hacerle frente a este coronavirus y que no los tomen por sorpresa. Todos aquellos Renta Emprendedores que no tienen mucho tiempo o que no saben cómo lidiar o cómo maniobrar en una tormenta como esta. Y con estos episodios vas a poder tener muchos de los elementos para tener confianza y no tener tanta incertidumbre de tu negocio y de los mercados con todo esto que está pasando. Voy a hacer un recuento rápidamente para explicarles qué hemos visto en los episodios anteriores para que puedan irse para atrás o para adelante, dependiendo de dónde estén. En el primer episodio hablamos de cómo disminuir tu tarifa nocturna, pero con estrategia, de una manera ordenada. De tal manera que tú tengas y sepas perfectamente cuál es tu estrategia a dos semanas, a un mes, a dos meses y a tres meses. Esto, por muchas cosas que están pasando en los mercados globales, tiene tendencia a desaparecer. Por ahí, como estamos ahorita en marzo, abril, mayo, junio, para julio más o menos, ya que las temperaturas estén mucho más cálidas, va a empezar a desaparecer todo esto. Y en el segundo episodio hablamos de cómo ser proactivos, cómo mantener una comunicación y una línea directa con nuestros huéspedes para informarlos. Recuerden que nosotros somos los mejores, los especialistas en nuestro nicho, en nuestra ciudad, en nuestra colonia y somos los embajadores de lo que hacemos de esta industria hospitalaria. También hablamos de estas estrategias se dividen en estrategias ofensivas y estrategias defensivas. Como estrategia ofensiva tenemos proporcionar en la canasta de bienvenida para los huéspedes algún tipo de sorpresa o artículo que contribuya a esta contingencia sanitaria. Estamos hablando de regalar cubrebocas, estamos hablando de regalar botecitos de gel antibacterial, inclusive tener toallitas con cloro, toallitas de estas que vienen en un botecito de cloralex para poder estar limpiando superficies y hacer sentir al huésped como si tuviera esa segunda capa de limpieza, esa segunda capa de seguridad. En el cuarto episodio hablamos de la flexibilidad de nuestro anuncio, hacer nuestras políticas un poquito más flexibles, nuestros requisitos más flexibles. En el quinto episodio hablamos de cómo voltear hacia los mercados locales y nacionales para poder tener mucho más ocupación. Y hablamos también en el pasado episodio de cómo cambiar nuestra política de cancelación, de no cancelar. Y ahora vamos a hablar acerca de cómo reutilizar o reactivar. Reactivar, esa es la palabra. Cómo reactivar a nuestros huéspedes pasados, a esos huéspedes repetitivos. ¿Qué podemos hacer nosotros como rentaemprendedores para contactar, mensajear, inclusive tener una lista de correos, una base de datos para poder estar ofreciendo descuentos? Ya tienes esos huéspedes repetitivos, ya te conocen. Entonces reactívalos. Siempre en todos los talleres tenemos y presentamos estrategias de mercadotecnia para que ustedes tengan independencia. Y cuando este tipo de tormentas se estén acercando, ustedes tengan una, dos o tres o cuatro diferentes estrategias. Todo esto es parte de la Universidad de Renta Emprendedores que pasamos con ustedes de tres. Son tres meses. Son seis sesiones en la cual cubrimos contratos, operaciones, mantenimientos, limpiezas, canales de distribución. Todo lo suficiente para que tú te gradúes como administrador de propiedades y especialista en plataformas digitales o denominadas OTAs. Entonces podemos empezar con un mensaje, por ejemplo, que diga cómo estás, el nombre del huésped. Me gustaría extenderte un descuento de amigos y de familia de tal porcentaje de un 15%. Si no estás viniendo o si tienes planes para venir el mes que entra, te doy un porcentaje, te doy un descuento del 15% para el próximo mes. Estamos ahorita en marzo. Un descuento para abril, un descuento para mayo. Un descuento para que sigas tú reteniéndolo, Renta Emprendedor, que retengas a tu huésped y que siga regresando. Esto es muy bueno que lo hagas. Puedes contactar por la plataforma Huéspedes Pasados. Puedes contactarlos por medio de redes sociales. Puedes contactarlos también directamente por tu correo, por tu newsletter, que es un esfuerzo de mercadotecnia que siempre les decimos que tengan. Y tenemos que reactivarlos. Inclusive podemos crear grupos de WhatsApp con esos huéspedes para que podamos echar mano de esas reservas anteriores y de ese trabajo que ya se hizo. En el próximo episodio vamos a hablar acerca de cómo optimizar tu listado. No, no nos vamos a esperar al próximo episodio. Vamos a hablar ahorita mismo de ese episodio, de esa otra estrategia. Vamos a cambiar de estrategia que también sigue siendo una estrategia ofensiva. En la cual vamos a optimizar una vez más nuestro listado. Es importantísimo, Renta Emprendedores, que se acerquen con algún miembro de nuestra comunidad de Renta Emprendedores, algún Team Leader, que les ayude a optimizar su anuncio para que éste no se quede enterrado en los resultados de búsquedas. ¿Qué quiere decir eso? Su anuncio tiene calificaciones y esas calificaciones están basadas sobre 300 variables. Es muy importante que esas 300 variables se estén ajustando constantemente. Y me refiero, entre otras, a sus títulos, a sus descripciones, a sus fotos de portadas. Cómo destacar los reviews o las críticas buenas que te han dejado en tus fotos. Cómo hablar inclusive del destino, de la colonia, qué hacer. Todo esto es muy, muy importante. Revisar la configuración de tu listado, actualizar tus servicios, las características de seguridad. Todo eso es muy, muy importante para que tengas una mano arriba a la hora de estar compitiendo con todos los demás Airbnbs. Es mucho más fácil competir con un anuncio optimizado por un profesional para que puedas corregir cualquier error y aproveches esta crisis para reposicionarte por arriba. Entonces, es muy importante que te acerques con alguno de nuestros de nuestros miembros de los equipos para poder optimizar tu anuncio y desenterrarlo. Sí, si está enterrado en los resultados de búsquedas o lograr posicionarlo mucho más alto. Ofrece un descuento polo en el título. Es mucho, muy importante que tengamos todo esto en nuestros títulos para poder lograr mejores reviews y lograr más tasas de ocupación. Otra estrategia que podemos hablar en este mismo podcast, y es otra estrategia ofensiva, es siempre enfocarnos en lograr esas cinco estrellas. Así tengamos que reembolsar una noche o así tengamos que invitarlas a una comida o una cena. Cueste lo que cueste, tenemos que lograr esas cinco estrellas. Siempre debemos de hacer todo. Siempre tenemos que exigir, pero para exigir tenemos que dar. Entonces, tenemos que revisar nuestros procesos de check-in, nuestros procesos de check-out. ¿Hay alguna vulnerabilidad? Tenemos una buena lista o una buena guía, un manual del hogar de la cual podemos echar mano. Unos necesitamos, por ejemplo, capacitar a nuestro personal de limpieza o una estrategia de comunicación con nuestros invitados. ¿Cómo andamos con las sorpresas que dejamos? Todo esto es para que tú te posiciones mucho mejor que el resto de tu competencia. Entonces, una vez que logramos todo esto, vamos a lograr cumplir la misión. Esta misión de ganarle al coronavirus. En esta serie de episodios me enfoqué mucho en ejemplos prácticos que ustedes pudieran llevar e implementar en sus Airbnbs para que sean diferentes al resto. Es un compromiso que tenemos nosotros con todos los rentaemprendedores que asistan a nuestros cursos, que han tomado nuestras universidades para que se pongan las pilas y puedan obtener el máximo beneficio. Es muy importante que tengamos todo esto para que podamos inclusive llegar a tener nuestro propio sitio de reservas, nuestra propia independencia, para que no tengamos todos los huevos en una canasta, no dependamos solamente de una red social, no tengamos presencia nada más en un OTA, no tengamos nada más nuestro Airbnb en Airbnb, sino en todas las que hay. Todo eso es muy, muy, muy importante para que tú logres esa libertad financiera que tanto añoras. Amigos rentaemprendedores, bien hecho, un abrazo. Vamos a lograr sobrevivir a esta tormenta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!